Como no se veía en mucho tiempo, matracas, chamarras rojas, papelitos tricolor y logotipos PRIistas podían verse por todos lados este domingo en la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional, PRI, a la presidencia, José Antonio Mead. Esto no es para nada una coincidencia, con la salida de Ochoa Reza de la presidencia nacional del PRI y la llegada de René Cisneros, todo apunta a que esa estrategia de no hablar de la marca PRIista para no restarle a Mead ha quedado atrás. Hoy más que nunca se ve el verdadero orgullo PRIista y ello se nota en que a partir de ahora en cada meeting de Mead se estarán usando destacadamente los logotipos y cromática tricolor, el objetivo, demostrar a los rivales que no están avergonzados de su partido, al contrario, lo defenderán a muerte. El PRI ha relanzado su estrategia a unas semanas de las próximas elecciones, foto, Reuters, que cambió en el PRI. En realidad, el partido sigue siendo el mismo de siempre, pero eso sí, con una nueva estrategia que como diría Mead cuando en el PRIismo sabemos que está en juego el futuro de la nación, salimos a dar la batalla. Esta estrategia puede resultar hasta cierto punto lógica pues apenas en noviembre de 2017, al ser destapado como el candidato del PRI, José Antonio Mead pidió a la militancia PRIista que lo hicieran suyo, pero lejos de que esto pasara, se podía notar una separación entre el candidato y el partido, Mead no terminaba de convencer afuera ni dentro del PRI. Foto, Reuters, Mead candidato de un partido fantasma? Lejos de lo que cada seis años acostumbra el PRIismo con sus candidatos, ahora prácticamente desde la pre-campaña y durante el primer mes de campaña de José Antonio Mead comenzó a minimizar el uso del logotipo del PRI, en su lugar. Utilizaron un diseño de tres triángulos, uno rojo, uno azul y uno verde, que simboliza la alianza entre el PRI, PANAL y PWM. Para muchos analistas esto resultaba ser una estrategia hábil de Mead pues hace a un lado la mala imagen que le daba el partido que en este sexenio se la pasó sumido en escándalos de corrupción, si recuerdas a Duarte, Odebrecht y la Casa Blanca, ¿verdad? El problema con esa estrategia es que los mexicanos lejos de asociar al candidato PRIista con otra cosa, como su trabajo, lo identificaba muy bien con el PRI. En otras palabras, de nada servía ocultar al partido y eso se nota en las encuestas, bueno, es normal que el PRI tenga millones de detractores, el principal problema es que no solo no estaban convenciendo, sino también alejando a militantes PRIistas que se comenzaban a ir con otros partidos al no sentirse identificados con Mil, eso si era un problemón, ni se generaban nuevos seguidores y se perdía a los que ya estaban ahí. René Juárez Cisneros llega para enderezar el rumbo que llevaba el PRI, foto, Reuters, ¿ahora que sigue en el PRI? La mayor pregunta de todo esto es saber que preferirá el PRI, la presidencia, que está casi perdida, o no perder los estados que les quedan, donde están abajo en las encuestas, eso ya se podrá ver en el transcurso de las semanas previas a las elecciones del primero de julio, Mid ya parece estar más relajado, total, ¿qué más puede perder? Foto, Reuters mientras tanto Mid ya vuelve a gritar, verse sonriente y audaz, o tal vez eso aparenta pues la realidad es que su campaña no levanta y sus números, al momento, lo ponen con una pésima popularidad con el latente peligro de llegar a ser uno de los candidatos con peor aceptación en la historia del PRI, como lo dijimos más arriba, aún habrá que esperar para ver qué pasa, si ganará el cambio de AMLO o Anaya, o seguirá el partido que ha gobernado en gran parte de la historia de México, podría interesarte. Entérate de la información más relevante de las elecciones 2018 en 200 News Niño Verde, el candidato a diputado con cuatro mansiones en Texas, cómo van las elecciones en Texas, cómo van las elecciones en Texas, cómo van